El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó asignar el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Eligió esa fecha porque fue el 27 de enero de 1945 cuando el ejército soviético acorraló a las fuerzas militares alemanas y liberó a los presos que en condiciones infrahumanas se hallaban recluidos en el campo de concentración de Auschwitz. El 1 de noviembre de 2005, El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en forma conjunta con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, convocaron a autoridades gubernamentales, cuerpo diplomático acreditado en el país e instituciones afines, con el propósito de presentar el proyecto Huellas para no olvidar y exponer la placa conmemorativa del sobreviviente del Holocausto, Salomón Faschler. Al acto asistieron el primer vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva, el Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, el Embajador Mundial de la Embajada de Activistas por la Paz, Dr. William Soto, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Yoriko Yasukawa, El señor Salomón Faschler, sobreviviente del Holocausto y miembros de la comunidad judía, entre otros invitados. El genocidio no es un accidente de la naturaleza, es un crimen premeditado que se puede prever y como tal se puede prevenir. Como decía el pensador italiano y maestro del derecho penal, Francesco Carrara, el que prevé, previene. De hecho, en la actualidad están dadas las condiciones precursoras para que ocurra otro genocidio. Sin embargo, es evitable, si concientizamos a la población mundial, que no podemos ser indiferentes ni pasivos ante las circunstancias actuales de intolerancia y de discriminación. Y al ver en América Latina y en Europa el resurgimiento de grupos extremistas, especialmente en neonazis, nos damos cuenta de que estamos frente a las señales de alarma que nos convocan a la acción, la enseñanza de la génesis, historia y repercusiones del Holocausto como paradigma del genocidio, concientizará a las nuevas generaciones de los estragos del odio, la intolerancia y la discriminación, les permitirá identificar las señales de alarma para contrarrestarlas y así, prevenir la repetición de otro genocidio. Señoras y señores, es mejor educar para prevenir que juzgar para castigar. Muchas gracias. Nosotros, aunque yo era un chiquillo, yo veía que la gente se reunía y hablaba de lo que estaba pasando en otras ciudades. La gente no creía, nadie entendía por qué van a matar a alguien sin haber hecho nada. Pero bueno, un buen día sucedió lo que sucedió en otras partes. Comenzaron a aparecer los carros con los altoparlantes, todo el mundo tenía que salir de sus casas, tenían que ir a una plaza que estaba relativamente cerca de donde nosotros vivíamos. Nosotros éramos seis hermanos, yo era el menor. De los seis, sobrevivimos dos, el tercero y yo, que soy el último. Mi papá murió, mi mamá murió de muerte natural, pero me estaba criando una tía que tenía que ir a los Estados Unidos, ya tenía los documentos. Lamentablemente estalló la guerra y quedó atrapada. Y murió. Lo que pasó en la plaza es terrible, ya incluso aquí en esta placa se puede leer, miles y miles de personas, gente gritando, niños llorando. La situación no podía ser peor. Disparos, gente que caía, perros que se tiraban sobre las personas. Es difícil de creer todo eso, es difícil. Esperamos que Costa Rica siga ejerciendo un liderazgo importante en el mundo en el esfuerzo de transformar en realidad los ideales de la Declaración Universal y así también las aspiraciones de los Estados miembros de Naciones Unidas al designar este día para la conmemoración del Holocausto. El ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, dio a conocer que Costa Rica se ha unido a la propuesta de Francia para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte un código de conducta orientado a que los países con derecho a veto se abstengan de ejercerlo cuando se trata de crímenes de masas. Costa Rica se ha unido a la propuesta de Francia para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte un código de conducta y se abstengan los países con derecho a veto de ejercer tal derecho cuando se trata de crímenes de masas. Nuestro país ha expresado, además, que es de imperante necesidad que en los casos en que la población civil esté siendo gravemente afectada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe funcionar con efectividad y debe ser capaz de estructurar una respuesta adecuada acorde con la responsabilidad de proteger y los deberes a él asignados por la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el primer vicepresidente, Alfio Piva, exhortó a la concurrencia para continuar apoyando actos y proyectos en defensa de los derechos humanos para que crímenes como el Holocausto no se repitan. En esta ocasión especial, donde nos hemos reunido para reflexionar sobre este terrible genocidio, exhortamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo entero para que actos como el Holocausto nunca se olviden de nuestras mentes. Frente a estos crímenes y otros similares, la humanidad no puede ni debe ser indiferente. La conmemoración concluyó con la firma del acta de recibimiento de la Placa del Sobreviviente por parte del primer vicepresidente, Alfio Piva, el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, y el doctor William Soto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, la cual será expuesta durante un mes en la Cancillería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!